¡Mirá que es el cheto! Hoy en tu mirada vi Lo que siempre llena mi alma Es cejas de luz divino Reflejado en tus ojos Siento el calor Será una ilusión Que está en todo el planeta Y sale el sol, sale el sol, sale el sol En tu mirada vi Lo que siempre impacta Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro En tu mirada vi Lo que siempre impacta Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro Y si alguna vez Sentiste tu piel Cargada con tu propio frío Te sentís feliz Y deseas vivir Pensando en ese amor Si no te acercas a mi Con un tono distante La sensación de tu calor Abrigando la espalda Abrigando la espalda Y sale el sol, sale el sol, sale el sol En tu mirada vi En tu mirada vi Lo que siempre impacta Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro En tu mirada vi Lo que siempre impacta Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro En tu mirada vi Lo que siempre impacta Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro 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 Gracias por ver el video.